Buenos días, señor síndico mayor. En el presupuesto de la sindicatura de cuentas, ¿cuántas personas ocupan puestos de altos cargos y personal eventual? Estrictamente hablando, altos cargos no hay ninguno, porque inclusive los síndicos y la Secretaría General parece ser discutible jurídicamente que posean esa condición. Por tanto, no habría ninguno. Existe un subdirector de fiscalización, tal como aparece reflejado en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo. Y después existen dos personas eventuales. Una ocupa una secretaría, en concreto la del síndico mayor, y es una empleada pública que ha accedido a la función pública de acuerdo con las pautas ordinarias de acceso por oposición, concurso oposición, etcétera, y el jefe de gabinete técnico de la sindicatura. Más luego dos síndicos, ¿no? Hay dos síndicos. El consejo está integrado por el síndico mayor, dos síndicos, que tienen voz y voto, y la Secretaría General, en este caso, que tiene voz y no voto. Gracias. No, es que, ¿no le parece que 424.027 euros anuales para estas personas es excesivo para un organismo como la sindicatura? Son las retribuciones que fija la ley. ¿Hay previsto alguna variación en la plantilla de la sindicatura de cuentas? Decía que no, ¿no? No, la plantilla de la sindicatura de cuentas, como consta en la documentación aneja al proyecto de presupuesto, se mantiene estable prácticamente desde sus inicios. Y consta, hablo de memoria, me parece que de 34 personas. Bien, gracias. ¿Y es suficiente la actual plantilla? ¿O hay algún proceso que sufra retrasos por la escasez de personal? Ya ha sido comentado en esta Cámara, en repetidas ocasiones, que las medidas contenidas en el texto articulado de los presupuestos generales del Estado, desde el año 2012, que constituyen normativa básica, plantean una serie de problemas de cobertura, de convocatoria de plazas. En parte, han podido ser subsanados mediante la realización de concursos de méritos entre personal procedente de otras Administraciones, que era la única vía posible en estos casos. Y así hemos conseguido proveer en el último año, año y medio, seis puestos. Cuatro de técnico de auditoría y dos de ayudante de auditoría. En todo caso, la labor de auditoría pública descansa fundamentalmente sobre los recursos humanos. Qué duda cabe que apoyado por medios tecnológicos, que los hay, y muy avanzados, y cuantos más existan, pues, lógicamente, más intensa y más activa puede ser la labor de control. No obstante, hay que tener en cuenta una visión, como acabo de reseñar al presentar las grandes cifras del presupuesto, que debe ser ponderada, proporcionada y acorde con las circunstancias generales de la situación y de la coyuntura económica y presupuestaria de la comunidad. Gracias. En el capítulo de inversiones, que, bueno, usted hablaba de que supone son 4%, prácticamente todo se destina a partidas relacionadas con los servicios informáticos, que en total se elevan a 140.000 euros de gasto. Una cantidad, bueno, significativa. ¿Qué licencias se pagan? Sí, el gasto informático es un gasto de cierta importancia en la labor auditora, tanto en la sindicatura como en cualquier ámbito de la auditoría, sea este público o privado. Hay recursos tecnológicos, tanto de hardware como de software, relativamente costosos, especialmente el software, y la sindicatura cuenta con medidas avanzadas que permiten agilizar y profundizar en toda la labor de auditoría, en temas de muestreo, de tratamiento de datos, etcétera, y que tiene una serie de licencias de, bueno, son aplicaciones o conjuntos de aplicaciones muy conocidas en el mundo de la informática, pues ACL, pues las versiones avanzadas de determinados programas, eso es lo que incluye, básicamente. Y, perdón, y la renovación correspondiente de equipos o ampliación de los mismos, en fin, toda esa situación. ¿No cree que sería posible optimizar el gasto en este apartado aprovechando los medios públicos, medios de personal o público, en cuanto a la creación de software adecuado y demás, en vez de pagar 140.000 euros a empresas, como se está pagando ahora mismo? Bueno, en este caso, por parte de la sindicatura no se descarta ninguna opción que pudiera ser útil y ventajosa, pero, normalmente, en este ámbito al que nos referimos, de servicios muy especializados tecnológicamente de informática, no suele haber, que conozcamos, pues, software abierto y cosas de ese tipo. Gracias. Nada más.